Es para mí un reto intervenir en un asunto tan importante como este para las personas trabajadoras y los pequeños comercios de nuestro país, el tema de la factura de la luz. Como además es un tema complejo, voy a intentar ser lo más pedagógico posible para poder aportar al debate parlamentario y al debate público. En primer lugar, ¿cómo funciona el mercado eléctrico? Excepto los contratos a largo plazo y las subastas de nuevas renovables, el mercado eléctrico funciona según un mecanismo que se denomina marginalista. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, lo primero, se estima la demanda eléctrica que va a haber en el conjunto del país en el día de mañana por tramos horarios. En segundo lugar, las diferentes centrales ofertan la energía, medida habitualmente en megavatios hora, al precio que libremente eligen. Entonces, se van aceptando las ofertas de menor a mayor precio. Es decir, empezando por las ofertas más baratas. Y así hasta que se consigue cubrir la demanda del conjunto del país. Según este diseño, evidentemente la última oferta que se acepta es la más cara, la que tiene un precio más alto por megavatio hora. Y es aquí donde aparece la lógica así llamada marginalista. En vez de pagar cada oferta al precio ofertado, que sería lo lógico, se pagan todos los megavatios hora al precio de la última oferta. Es decir, de la más cara. Independientemente del coste de producción de cada central. Pongamos un ejemplo concreto para que se pueda ver la dimensión de la estafa. Ayer, 29 de junio, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, si no hubiera estado activo el tope del gas, el precio promedio de la electricidad en el mercado mayorista habría sido de 271 euros por megavatio hora. Es decir, este habría sido el precio promedio de las últimas ofertas en entrar en la subasta. Es decir, el precio de la oferta más cara y el precio a que se pagarían todas las ofertas. 271 euros. Ahora, tengamos en cuenta que producir un megavatio hora nuclear, por ejemplo, cuesta alrededor de 40 euros. Por lo tanto, lo estaríamos pagando a casi 7 veces su coste y el beneficio sería de casi el 800%. A su vez, producir un megavatio hora hidroeléctrico cuesta alrededor de 10 euros. En este caso, lo estaríamos pagando a 27 veces su coste y el beneficio sería del 2.600%. No es de extrañar, por tanto, que a esto se le llamen beneficios caídos del cielo. Y desde luego, robar sería una palabra mucho más precisa. Sí, robar. Como a mí no me pueden comprar con una puerta giratoria, yo lo puedo decir. Robar. Dicho esto, ¿cómo funciona el tope del gas? ¿Cómo funciona la excepción ibérica? Pues bien, además de las nucleares y las hidroeléctricas y todas las demás, hay un tipo de centrales que funcionan con gas. Como ahora mismo, y debido en buena medida a la invasión de Ucrania, el gas está carísimo en los mercados internacionales, a estas centrales de gas le cuesta mucho comprar la materia prima y, por tanto, tienen que vender sus megavatios hora muy caros. Como el mercado marginalista asigna a todas las tecnologías el precio más caro, sin el tope que ha puesto el gobierno, estaríamos pagando todas a precio de gas. Por ello, lo que hace el mecanismo ibérico es poner un tope al precio de la materia prima. Esto se traslada a un tope efectivo en el precio del megavatio hora de las centrales de gas, lo cual hace que, típicamente, el precio de casación, es decir, el precio de la última oferta, sea más bajo que si el tope no existiese. Por último, como las centrales de gas no pueden trabajar a pérdidas, se las compensa el dinero que han dejado de cobrar. De esta forma, hemos alterado el sistema marginalista, porque estamos pagando el gas a precio de gas, pero las demás tecnologías a un precio sensiblemente más barato. Es decir, no podemos evitar que el gas esté carísimo en los mercados internacionales, pero sí podemos reducir los beneficios caídos del cielo de las centrales que no necesitan gas para producir energía y así bajar la factura de la luz. ¿Y esto que suena tan bien en la teoría funciona en la práctica? La respuesta es que sí. Tomemos de nuevo el ejemplo del día de ayer. Como ya he dicho, si no estuviera activo el tope del gas, el precio promedio habría sido de unos 271 euros el megavatio hora. Gracias al mecanismo ibérico, el precio promedio de casación fue ayer de unos 133 euros, más o menos la mitad. Pero no olvidemos, como muy bien ha dicho el portavoz del PP, que hay que sumar la compensación a las centrales de gas. Ayer esto supuso unos 86 euros, con lo cual el precio final fue de unos 219 euros, una reducción del 20% con respecto a lo que hubiéramos pagado sin tope, aunque al portavoz del PP no le guste. Efectivamente, el mecanismo funciona. Si comparamos con los países de nuestro entorno, llegamos a la misma conclusión. Ayer pagamos alrededor de un 30% menos que en Alemania y alrededor de un 35% menos que en Francia o Italia. Y ayer no fue un día excepcional, sino un día más o menos típico. Así que, enhorabuena vicepresidenta tercera, enhorabuena a todo el gobierno de coalición, estamos hablando de una medida valiente y además eficaz. Por cierto, cuando Unidas Podemos propuso ya hace muchos meses poner un tope al precio marginalista, que es básicamente lo mismo que hace este mecanismo, se nos dijo de todos menos bonitos. Nos alegra mucho que finalmente se haya demostrado que se podía hacer, porque eso significa que vamos a aliviar la factura a mucha gente en España. Por cierto, también, y aquí es donde le lanzo la primera propuesta de nuestro grupo parlamentario, señora Rivera, esta sensible bajada de la luz solamente es automática en lo que llamamos PVPC o mercado regular. Pero en España también existe lo que se llama mercado libre y que constituye, si me permite, la segunda parte de la estafa. Es muy fácil de explicar. En el mercado libre el precio de la energía no se define, como he comentado, sino que se pacta entre la empresa y el cliente. Teniendo en cuenta que las grandes eléctricas no son hermanitas de la calidad, evidentemente, si pueden ofertar el precio que les dé la gana, siempre van a sacar un beneficio. Y, de hecho, históricamente, los precios del mercado libre han sido casi siempre más altos que los del mercado regular. Por eso, el señor Sánchez Garán, presuntamente contratador del mafioso Villarejo para extorsionar a sus rivales empresariales, el otro día llamó tontos a sus propios clientes que están en el mercado regular. Y lo hizo porque quería que se pasaran al mercado libre para poder estafarlos mejor. Como no me pueden comprar con una puerta giratoria, yo esto también lo puedo decir con toda claridad. La bajada de la factura debida al tope del gas solamente se va a aplicar automáticamente en el mercado regular. Y por eso, desde mi grupo parlamentario, le proponemos que se eliminen todo tipo de permanencias o sanciones en los contratos del mercado libre precisamente para que la gente pueda hacer libremente lo contrario de lo que ha dicho el señor Sánchez Garán y se pueda pasar al mercado regular. La segunda propuesta que le queremos hacer, señora vicepresidenta tercera, tiene que ver con el acuerdo del Gobierno. En el acuerdo del Gobierno no pone reducir los beneficios caídos del cielo, pone acabar con los beneficios caídos del cielo. Y es evidente que esto no se ha conseguido. Ayer, incluso con el tope del gas, se pagó 133 euros por megavatio hora a centrales a las que le cuesta 40 o 10 euros producirlos. Se están forrando menos, pero se siguen forrando. Por eso, y habiendo comprobado ya que el sistema marginalista no es sagrado y se puede tocar, nosotros pensamos que el Gobierno debería trabajar seriamente para poner un tope efectivo más bajo que permita reducir aún más los beneficios caídos del cielo al oligoporio. Una cosa que se puede hacer inmediatamente, señora Rivera, es desbloquear la tramitación del proyecto de ley de la minoración de los beneficios asociados al precio del CO2. No entendemos por qué usted ha decidido posponerlo a septiembre. El único efecto que tendría la aprobación de esta norma es que las grandes eléctricas tengan menos beneficios y los consumidores paguen menos en su factura. Hemos conseguido efectivamente contener la subida de la factura, pero sigue estando muy alta, inaceptablemente alta. Desbloquemos, por tanto, este proyecto de ley para que pueda ser aprobado en julio. No es una solución estructural a la estafa de los beneficios caídos del cielo, pero ayuda. Y por último, pensamos que hay que poner un impuesto extraordinario a los beneficios de las grandes eléctricas y las grandes petroleras. Y pensamos que hay que hacerlo ya. No entendemos, señora vicepresidenta tercera, por qué desde el PSOE insisten en posponerlo hasta enero de 2023. No lo entendemos. Le voy a dar algunos datos al respecto. En el año 2021, este conjunto de empresas, grandes petroleras y grandes eléctricas, cuadruplicaron sus beneficios. No solamente con respecto al año 2020, año de pandemia, sino también con respecto al año 2019. Para este ejercicio, el señor Sánchez Garán ha vuelto a anunciar beneficios récord para Eberdrola y el reparto de dividendos más suculentos de su historia. Mientras la gente trabajadora y los pequeños negocios no pueden llegar a fin de mes, el oligopolio eléctrico y petrolero se está forrando. Hay que subirles los impuestos, hay que hacer que paguen y hay que hacerlo ya. Como a mí, como digo, hay que subirles los impuestos y hay que hacerlo ya. Como a mí no me puedan comprar con una puerta giratoria, yo lo puedo decir. Muchas gracias. Gracias.